Música Buenos días, ya que estamos aquí en este parquecito Ahora por acá, vamos dándole la rasqueada A ver que sale, si Y aquí está, ya mi buen amigo Fer con su primer marca Vamos a ver que le va a salir aquí Sale Ahí tiene su marca Bueno Vamos a ver que, vamos a darle aquí La empezada, la primera rascada Ya nos dijo que es basura y Vamos a darle Vamos a darle aquí un ratito Venga camarada, nos vemos La primera marca La primera marca fue De este hoyo Un casquillo Por lo que se ve creo que es de De 9 milímetros Sale camaradas Pues ya empezamos con Sacando Casquillitos acá de este lado Ahí está, ya le sacamos la tierra Ahí está Ok camaradas, continuamos Tenemos una nueva marca De este hoyito Lo que votó fue esta monedita Por lo que se ve Es una moneda de 20 centavos Vamos a ver si es cierto No, es un Es una de 500 De madero Ahí se le ve Ya se le ve aquí la cara Ok camaradas, continuamos Muy bien amigos De este nuevo hoyo Ya llegaron Las que van para el kilo Y está saliendo Una Dos Dos llavecitas Sale Vamos juntando más para el kilo Vale camaradas Nos vemos Continuamos Este hoyo También un plazo de aluminio Ahí está Y de este lado Salió la piecita Un guadalupe de historia Por lo que se ve Sí Un pequeño guadalupe Ok camaradas Continuamos Bien amigos Tenemos otra nueva marca De aquí apenas abriendo Vean Otra monedita Esta es una de un peso De morelos De los De los De los Noventas creo Es un morelito Pero Te les digo de que año Es porque Ya no alcanzo a ver Es de 1984 Ahí está Ok camaradas Continuamos Tenemos otra nueva marca De este gran hoyote Que hicimos Vean Vamos a partir Otra nueva monedita Y esta va a ser de Ok Es otra De Guadalupe de Victoria Ok Continuamos Y amigos Tenemos esta nueva Otra nueva señal Y de este hoyo Una nueva moneda Dale Esa es la que se acercó Es un Es un Es un Que se acercó Creo Ahí se acercó A ver Ok camaradas Continuamos Ok camaradas Tenemos una nueva marca Y de este Hoyote Vean lo que salió Debe ser Debe ser Algún adorno Pero Está Está machín Está grandote Debe ser De De bronce Porque ahí le dino Es para hablar Porque estaba así Estaba de Acosadito Aquí hay un hoyito Aquí Por aquí Hay un hoyito De Donde iba fijo Mire Vamos a ver Si Podemos sacar La tierrita Vamos a ver Ahí está Miren Ahí está Qué bonita la pieza Esa ya Limpiecita Se va a ver Bonita Ahora camaradas Continuamos Y amigos Tenemos una nueva Marca De aquí De este Hoy gran hoyote Que hice Vean lo que está apareciendo Ahí está En su Terroncito Si Vamos a ver De qué se trata Vamos a Vamos a quitar Estas cosas De aquí Vean Vean Ahí está Ahí está Y Y Va a ser Uno como De peso O algo parecido Es una Manota Grandota Vale Después Lo limpiamos Y ya vemos De qué se trata Aquí camaradas Ahí está Una muy buena pieza Bien amigos Tenemos otro nuevo Hoyo ¿Y qué creen? Pues no era ahí La moneda estaba acá Se jugó Una mala pasada Pero aquí quedó Una de Diez pesitos Y no tiene mucho Que la perdieron Apenas estaba En polines y negras ¿Vale camaradas? Ya vamos juntando Para la coca Porque ya hace falta Comprimamos Tenemos una nueva marca De este hoyo Esa pieza Quedó por acá Bien Acá anda Y esta va a ser Así como está Una octagonal De hidalgo Ahí está ¿Me vieron? Ya se las conozco Por los Siete caras Que tiene Este es un hidalguito De diez pesos Ok camaradas Continuamos Tenemos una nueva marca Y de aquí De este hoyo Pues salió primero El llavero Aquí el llaverito Ahí está Trae su cadenita Y que creen A un ladito La llave Pero esta llave Vean Bien metida En En la raíz A la quitar Ya vieron Que luego Tienen que Andarnos Sembrando Hasta llaves Ok camaradas Continuamos Bien amigos Ya hemos terminado Aquí de prospectar Aquí vino Mi amigo Fer Que anda por acá Ya A tomar sus cosas Ahí está Fue el lado Donde le dimos Compañeros Si Para que vean Que no Si hay alguna bronca De este lado Que no tapamos Los hoyos Fuimos nosotros Si Bueno Entonces esto fue Lo que sacó Fer Sacó Unas monetas De Que sacó No siendo Es de Josefa No siendo Es Maderos Cultura maya Guadalupes Victorias 5 centavos 5 pesos Por once Peso de morelos Si Y otros moneditos Por ahí Un carrito Todos los días Una llave Un anillo Con De cobre Con una Cubierta de plata Ahí se alcanza a ver También un bañito Muy Ya pobre De plata Ok Eso fue Lo que le tocó A él Este también Hay que ver De que material Es este Un clavito De alguna herradura Por el tipo de De que es Un tornillo más bien Es un tornillo este Ok camaradas Eso fue lo que él sacó Vale Y de lo que yo saqué Ya saben que Parece que traigo imanes En las patas Fueron 87 88 Monedas Si Salió Un perrito Dos anillos El logotipo Este es un botón Muy viejo Véanlo Ahí está Ahí está Es el anillo El Chapetón este Que les mandé Casquillos Para el kilo de llaves Un llavero Aluminio Plomo Cobre Cobre Este es como Antimonio Y la monedota esta Ahora miren una Una micro Medallita Ahí se alcanza a ver Esto no sé que sea Y es una monedota grandota Sale después La limpiamos Y vemos de que se trata Ok camaradas Continuamos Ahí los voy a ver En el cuento de las Piezas ya limpias Yo tengo aquí las piezas Ya limpias De lo que salió En esta ocasión Con mi amigo Fernando Salieron Dos de Mil pesos De Sor Juana Dos de 500 Dos, cuatro, seis, ocho Nueve de Venaceno Carranza Dos Juárez Están Una de Cultura Olmeca De 20 pesos De Guadalupe y Victoria Salieron dos, cuatro, seis, ocho ¿Sí? De Guadalupe y Victoria Dos Hidalgos Una Un Gixalcoatz De cinco pesos Brons salieron Dos, cuatro, cinco De a peso salieron Este que es de los Ochentas Y una, dos, tres, cuatro Cinco de peso Igual de Monedos de los setentas ¿Sí? Salieron de las Monedas más actuales Salieron De cinco centavos Son cinco, diez, quince, veinte, veinticinco Veintisiete piezas De las de veinte centavos Salieron Tres, seis Nueve Doce Una de a diez Una de a cinco centavos Una Cabeza Olmeca Salieron también Este Tres Josefitas Medianas Un centavito ¿Sí? Salieron de Lo que es Juguetitos Salió un conejo Este que me imagino Que había sido Alguna jaladera O algo parecido Es de aluminio Casquillos Viejos Dos ojivas Un adornito Que salió ahí a la simple vista Este era un llavero Que salió junto con una llave Este El carrito me lo dio Fernando Este no lo saqué yo Lo sacó él Plomo Una plaquita de De pantalón De la marca de De la Levi's Ahí está Un llaverito Bueno Lo de una Corredera de un Chipper De piolín Este era de un lápiz labial Esto Aquí también trae Parte de adentro De lo mismo ¿Sí? Salieron este Plomo Aluminios Más plomo Estas cositas Que son las de Los encendedores Que suenan bien bonito Con estas Pero Ahí salieron varias Plomo También suenan muy bonito Las Las colas De donde van agarradas Las Los Pabilos De las Veladoras Salieron dos Cobre Salió una llave De gas Y pedacería de De cobre ¿Sí? Salió este pequeño Bueno salieron Este no sé Si es un Botoncito Que sea este Pero viene grabado Está ahí un dibujito ahí Ahí sacanme Vamos a ver Ay Dios Ahí va así ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? Necesita Hay una aguilita Ahí Ahí se Ahí está ¿Sí? O algún remache De algún pantalón ¿Sí? Pero ahí salió Salió Este otro remache De pantalón También Es un remache De aluminio ¿Sí? Llave salieron Todo ese montón Esta me la regaló Fernando Salió también El cocodrilo De Lacos También salió Este Este Esta pieza Yo pensé que era Cobre Pero no Este ya limpiándolo Ahorita Ya me di cuenta Que es un carbón De alguna De algún taladro Pero como viene Tanto carbón Como cobre Por eso suena Pero es un Carbón Para Para la máquina ¿Sí? De las mejores Pieces que salieron Pues salió Este anillito Que es El chafita ¿Sí? Traía algún baño De plata Pero ya Se le cayó Aquí llevaba Alguna Piecilla Soldada Salió también Este Este anillito Que va a ser de aluminio O de Lámina de bronce Porque viene hueco ¿Sí? Este no No es macizo ¿Sí? Salió también Este chapetón Nada más lo limpié Por acá En frente Por atrás todavía está Con un poco de tierra ¿Sí? Aquí lleva una Rosca También salió Este botoncito Pero está muy lastimado No sé de qué sería Pero es un botón Aquí está Este se ve que es Bastante antiguo Pero no sé Que Que con él Salió también Esta pieza ¿Sí? Una de las piezas De bronce Medio limpio Por el otro lado De las piezas Este Más pequeñas Esta medallita Es una Micro medallita De De aluminio Y por atrás Trae Trae esto Ahí está Ahí se ha grabado ¿Sí? Y la mejor pieza Ya platicando Con los compañeros Salió esta pieza También ahí ¿Sí? Pero me están Me están comentando Que puede ser Falsa ¿Sí? Pero no sé Sería la cuestión De revisarla bien ¿Verdad? Pues esa es falsa De época ¿No? Yo aquí tengo Un imán Para Ver si es fierro ¿No? Este es un imán De Nodinio Si lo hacemos La prueba Con algo de fierro Vean Luego Luego Lo atrapa ¿Sí? O sea Es un buen imán Y A la moneda ¡Ay Dios! ¡Oh! Suéltala A la moneda Pues no No la jala ¿Sí? Por más que la trato De poner No la jala ¿Sí? No sé Que sea Si sea plomo O que puede ser Pero pues ahí salió Esta buena pieza ¿Verdad, cabradas? Eso fue todo lo que salió En esta ocasión Ahí con mi amigo Fernando ¿Sí? Espero les guste el video ¿Sí? Eso fue todo Nos vemos en la siguiente salida ¡Suscríbete!